Buenas a todos, hoy es lunes 11 de noviembre, estamos ya aquí Natali y yo, ahora mismo acabamos de llegar de LAVE, de Málaga, Madrid, y ahora vamos en la cercanía, en el circular a C1, dirección a la T4 del aeropuerto. Os voy a enseñar porque es muy chulo, con varias plantas, nunca la había visto una arriba y otra abajo, estamos ahora en la de arriba, son las 9.55, las tienen unos 5, vamos con margen de tiempo afortunadamente, porque el vuelo nos sale hasta la 1.30 y con estar a la 1.30 de sobra, vamos, sobrada, por ahí anda Natali, ahí, y pues nada, pues os cuento, ah, me he planteado un reto y es, para que no sea tan informable eso de los videos, grabar 5, 5 hamsa, 5 videos diarios, durante la semana que vamos a estar aquí en la aventura de Egipto, así que a ver si lo consigo, 5 videos, este es el primero de hoy lunes, día 11, y a ver si se cumple, a ver si lo cumplo, espero que sí, verdad, bueno, ya me iréis diciendo a ver qué os parece, lo que vais viendo y demás, vale, un beso a todos, un beso a todos, mucho ánimo, feliz lunes, feliz semana, ánimo con todo, ánimo con la vida, vale, emocionalizaros, nos vemos, chao, nos vemos ahora.